Yo tengo el talento de hacer que lo que me imagino se ve Y ahora que soy un cielo, ahora es demasiado bien, sé que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Tu mente no vuelve, tuya, tuya, y activo bajo mi ombligo Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Siempre me dio mi cura, tuya, somos dos loquitos Yo sé que te gusta, no es que un primer río de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, ese va tu fuego Un trozo de cielo, ese es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía Voy a comenzar